Y otra vez, para vos, Turupo, Impacto Sin tu amor, me sentiría tan vacío Siento calor, mis noches serían de frío Yo sin tu voz, me sentiría tan perdido Por eso hoy yo necesito de tu amor Yo sin tu amor, me sentiría tan vacío Siento calor, mis noches serían de frío Yo sin tu voz, me sentiría tan perdido Por eso hoy yo necesito, necesito de tu amor Porque sin tu amor no podría vivir Porque a tu lado me siento feliz Porque ya no puedo vivir sin tu amor Porque sin tu amor no podría vivir Porque a tu lado me siento feliz Porque ya no quiero vivir sin tu amor No, no, no Amor Sigue sonando Turupo Y parto Sin tu amor, me sentiría tan vacío Sin tu calor, mis noches serían de frío Yo sin tu voz, me sentiría tan perdido Por eso hoy yo necesito, necesito de tu amor Yo sin tu amor, me sentiría tan vacío Sin tu calor, mis noches serían de frío Yo sin tu voz, me sentiría tan perdido Por eso hoy yo necesito, necesito de tu amor Porque sin tu amor no podría vivir Porque a tu lado me siento feliz Porque ya no quiero vivir sin tu amor Porque sin tu amor no podría vivir Porque a tu lado me siento feliz Porque ya no puedo vivir sin tu amor Porque sin tu amor, sin ti no puedo